Lunes a viernes solo como empate, te ves great, yo que soy argentino, si ves mi ropero para el cuitaliano, cuenta más alta que Montes Andino, si tengo más fe que todo el Vaticano. Bienvenidos a Suki por Rosario, el micro que te lleva a recorrer todas las propuestas astronómicas que tenemos en la ciudad y también con respecto al mundo de los vinos, tenemos mucha propuesta hoy en Rosario, una ciudad que está plagada de vinotecas, pero no tantas buenas opciones como las que nos ofrece Canaimá, un espacio de sabores, un espacio con muchas, muchas opciones. Tenemos cafés de especialidad, tenemos fiambrería, tenemos vino, de todo para que vos lo puedas conocer y venir a disfrutar de Canaimá. Así que nosotros vamos a la cava de abajo, vamos a hablar con Mariano para que lo puedas conocer. Estamos con Mariano Estrade, que es sommelier y uno de los encargados de Canaimá. ¿Cómo estás? Así es, todo bien. ¿Ustedes cómo les va? Muy bien, bueno, estamos acá escondidos en la cava especial con musiquita que acompaña acá a los vinitos, ¿no? Así es, como comentaba antes fuera de cámara, que todos los vinos descansan con una música que estamos escuchando, creo que ahora, no sé si a, no me acuerdo, a Telonius, Telonius Monk. Cuando se apaga todo, los vinitos descansan con musiquita. Obvio, obvio. Como nosotros necesitamos música, los vinos también. Acá estamos en la parte subterránea, que es donde hacemos dormir a todos los vinos. Arriba hay otra música. Ahora, si vamos, es otro clima. ¿Qué nos podemos encontrar? ¿Qué nos ofrece Canaimá? No, ya acá con Canaimá arrancamos tempranito. O sea, a las 7 y media ya tenemos lo que es desayuno. Así que abrimos temprano. Después, al mediodía, tenemos también el almuerzo ejecutivo con diferentes menús que vamos sacando por día. A la tarde hay merienda y a la noche hay tapeo. Así que estamos todo el día. Muy completo. Sí, completo, completo. Está bueno. Porque aparte tenemos la fiambrería, encontramos chocolates en la barra, encontramos café de especialidad. Como un poco el lugar perfecto donde encontrás todo lo que vos querés. Así es. Sí, sí, tenemos eso. Ahora incorporamos café de especialidad hace muy poquito. Estamos laburando con Puerto Bles y con otras baristas y capacitando todo el plantel también. Así ya salimos igual hace un mes con los tapones de punta. Así que estamos. O sea que vos podés venir acá a tomar un vinito acompañado de alguien que no toma vino, que se puede tomar un cafecito o pueden comer, pueden degustar algo, otra cosa. Tal cual. Nosotros tenemos una carta de tapeo también que la arma nuestro chef. Que también uno de nuestros chefes es sommelier. Así que eso también está bueno porque se va armando el maridaje y esas cosas en torno al vino. Lo que gira Canaimá en realidad es el vino. Todos giramos en torno al vino que es lo que realmente nos apasiona y eso. Y acá tenemos un grupo de especialistas para ayudarte a elegir también tu vino, ¿no? Eso mismo. Tenemos nuestro sommelier. Yo también estoy acá brindado al espacio para, bueno, o aconsejar o guiar en la búsqueda de vino. Que hoy en día hay, bueno, muchísimas etiquetas. Bueno, ¿dónde podemos encontrar ubicación? ¿Cómo los encontramos en redes para poder conocerlos? En redes estamos Canaima Espacio de Sabores, que es el Instagram. Que en realidad nos manejamos con eso y después con WhatsApp y todo. Ahí vamos subiendo un montón de contenido de nuestros platos, de los vinos que tenemos. También información de vino. Vi muchos reels con mucha data para aprender también. Sí, sí. La idea es siempre hacer un buen uso y una buena comunicación del vino. Y también, bueno, acercar a los jóvenes que antes el vino era como algo quizás como se decía, como de viejo, qué sé yo. Pero ahora está bueno que mucha gente joven se está acercando al vino y se está interiorizando en nuestra bebida nacional. Sí, bueno, renació un poco todo eso acá en la ciudad. Antes era solo ir a buscar el Malbec y ahora los chicos mismos están buscando y probando, no sé, el vino. Te están descubriendo como otro tipo de cepas. Sí, eso es lo que va, o por lo menos a mí en particular, es lo que más orgullo a veces me da. Que antes quizás, se puede decir en palabras no apropiadas, bueno, el pendejo quizás venía y buscaba algún vodka barato, ¿me entendés? Para mezclarlo con jugo tang. Hoy en día ese pendejo está viniendo de, yo digo, 18, siempre mayor de edad, ¿no? Claro. Bebidas alcohólicas. Y te dice, hay algún vinito, algo que sea fresco, ¿viste? Que sea fácil para tomar, algo de eso. Entonces, como que también se está reeducando a no tomar cualquier cosa y, bueno, y a optar también por el vino que es riquísimo. Y justo acá en Rosario que también estamos como en un aguja muy importante y están los mejores paladares, dicen por ahí. Y siempre que hacemos catas a ciega o que viene gente de, dicen que en Rosario tiene un muy buen nivel de cata. Eso es verdad, hay buen nivel. Hay mucha gente también sabionda. Hay como todo, o sea, pero hay muy buen nivel, hay mucha gente. Bueno, entonces para conocer y para descubrir Canaima, acá en esquina de Italia y Mendoza. Italia y Mendoza. Todo el día abierto. Todo. Para comer, para tomar, lo que quieran. Así que, bueno, ya saben, estamos acá con Mariano y nos despedimos. Hasta la próxima, gracias. Chao. Y hasta acá el programa de hoy. No se olviden de seguirnos en nuestras redes. Estamos como Tour de Sobres y Turismo en Instagram, en Facebook y también en YouTube. Y también nos pueden ver por iVision y por Somos Rosario los martes a las 18.30 y los martes también a las 20.30 por iVision. Así que, bueno, nos vemos la próxima. ¡Gracias!